Yo aprendí a conducir en un Renault Clio del 2003 Era el coche que mi padre pudo comprar, lo compró con muy poca plata Y era lo más decente que había en el lote de autos usados del estafador de mi barrio Era un coche que estaba prácticamente nuevo, pero era verdaderamente malo Bastaba con estar andando a 60 km por hora para que el coche básicamente se apagara solo Y lo llevaba a salir al concesionario agencia de Renault de mi localidad Y pues no tenían idea de que era lo que le pasaba al coche Tenía una transmisión manual de 5 velocidades y era tan divertido como contratar una noche en el Hilton Con 14 prostitutas Las cajas manuales están pasando de moda En 1992 el 25% de los compradores de coches alrededor del mundo eligieron transmisiones manuales 20 años pasaron y en 2012 ese número bajó a 6.8% Para 2018 solamente el 3.5% de los estadounidenses compraron cajas manuales con sus coches 0 km Eso por supuesto que se refleja en todos los mercados Sobre todo aquí en Latinoamérica donde somos un reflejo de lo que pasa en Gringolandia Como resultado los fabricantes comenzaron a dejar de fabricar coches con caja manual En 2012 habían 117 coches que podías comprar con la opción de transmisión manual disponibles en el mercado global En 2018 ese número ya había caído a 85 Suena muy mal pero podría ser mucho peor, ¿no es así? Y se puso mucho peor Un año después en 2019 solamente 57 coches quedarían disponibles en el mercado global con transmisión manual Actualmente son muchos menos Estamos hablando de una caída del 33% solo en un año O sea, imagínate lo que viene para el futuro Si los números siguen como están en este momento En 2 o 3 años se podrían extinguir completamente las transmisiones manuales del mundo Ahora, hay muchísima gente que no está contenta con esto Y lo puedes leer en los comentarios de los lanzamientos de los coches, ¿no? ¿Recuerdas cuando lanzaron el nuevo Supra y no tenía una transmisión manual? Solo era un BMW automático y gay En los comentarios del lanzamiento había mucha gente diciendo Si no tenía una transmisión manual no me interesa ¿Qué clase de Supra no hay una transmisión manual? Iré a buscarte a tu casa aquí o Toyota Y incendiaré a tu perro Bueno, quizás ese pude haber sido yo Y Toyota Supra por supuesto no es el único, ¿no? Hace poco Volkswagen extinguió la manual del GTI y el GLI Para tener una transmisión manual por ejemplo un 330 en BMW Ya no puedes en el continente americano Solamente viene automático Honda ha eliminado las cajas manuales en muchos de sus coches legendarios Y cada vez que se revive a un hombre de deportivo increíble Pues es sacrílego que no tenemos cajas manuales O de hecho, no lo es Y es que existe una razón por la que los fabricantes de coches Le dan fin a la vida de las cajas manuales Y es que de hecho son una puta mierda Y hablemos de la que es la cerecita del pastel para los fabricantes en este momento, ¿ya? La transmisión de cambios continuamente variables o CBT No son como otras transmisiones De hecho, no tienen cambios No tienen velocidades Son simplemente dos poleas con una correa y todo listo, ¿no? Una ingeniería sumamente complicada Que no soy lo suficientemente inteligente como para explicar Bueno, la verdad que sí, pero no me da ganas Tengo un video de explicación a prueba de idiotas de hace como 85 años sobre la CBT Así que ve a verlo El punto es que las CBT son de una aceleración sumamente progresiva Y mejoran muchísimo el rendimiento de combustible de los motores De hecho, no existe ninguna transmisión tan eficiente como la CBT Incluso el equipo Williams de 1993 probaba un coche de Formula 1 con una CBT Y eso fue cuando todavía eran buenos, ¿eh? Nunca va a perder la oportunidad de decir que Williams es una basura Pero, ¿qué pasaría si en los tiempos modernos entonces nos hicieran caso a los entusiastas? Y un fabricante hiciera un coche cool Un coche con un motor V8 de tracción posterior Y con transmisión manual Estoy seguro que sería un éxito de ventas, ¿no? Pues, de hecho, no Por supuesto que no Porque eso ocurrió Chevrolet hizo un experimento en 2014 Tomando un Holden Commodore australiano Y poniéndole un bonito emblema de Chevrolet Y lo llamaron Chevrolet SS La crítica del mundo motor amó este vehículo Comparándolo con sedanes deportivos legendarios Como el M5 E39 Uno de esos coches que me quita el sueño, princesas Que estoy seguro Nunca voy a comprar, sinceramente Porque sí somos los entusiastas Todas las semanas estamos enamorados de un coche diferente Y nunca compramos ninguno Sea como sea el SS era ese coche por el que rogaban los entusiastas Una suspensión magnética Sumamente preparada para el autódromo Un V8 de 450 caballos de fuerza Tracción posterior Caja manual Asientos confortables y abutacados Fue creado para ser un clásico instantáneo Un clásico moderno Y nadie lo compró En sus 4 años de producción de 2013 a 2017 Solo se vendieron 12.860 Chevrolet SS Alrededor del mundo En el mismo tiempo Chevrolet vendió 10 veces más Corvettes Un coche mucho más caro que ese Mientras tanto Honda vendió 1.4 millones de Civics En ese lapso de tiempo Sin mencionar que Ford vendió casi 3 millones de F-150 En ese mismo lapso de tiempo Así que para hacer la historia rápida El SS fue un fracaso rotundo ¿Qué es lo mejor? Si tú te metes a cualquier espacio web De venta de autos usados en Estados Unidos Y los mercados donde se vendió el SS No te encuentras ninguno manual Todos son automáticos Entonces no tiene ningún sentido financiero Construir estos coches para venderlos Y nadie los va a comprar Y entonces ¿Por qué el continente americano Está cada vez más abandonando las cajas manuales? No solo Estados Unidos Todo el continente americano Porque aparte de que las automáticas Son más cómodas y más suaves Tiene que haber un verdadero motivo fuerte De hecho son dos El primero es la conveniencia Muchos de nosotros utilizamos nuestros coches de uso diario Muchos los van a utilizar para ir a una oficina Para toparse con tráficos de hora a punta Ida y vuelta todos los días Y posiblemente sepas que hacer eso con un coche manual Es mucho más incómodo que hacerlo con un automático Pero claro Cuando sacas tu coche coupé de tracción posterior A dar una vuelta los fines de semana O los jueves por la madrugada Pues vale todo la pena cuando tienes una caja manual ¿No es así? Pero te cuento un secreto El 99.9999% de las personas Compra el coche simplemente para transportarse El punto A al punto B Y le importa tres pitos siquiera la marca de su coche Posiblemente ni siquiera saben que motor lleva el coche Si tu le preguntas a una persona promedio en la calle Que motor tiene tu coche Su respuesta va a ser Chevrolet O Ford O Volkswagen Hay muchísima gente que no tiene idea Si su motor es de 2 litros 1.6 litros No les interesa y no los amen Ellos prefieren subir en su coche Ponerte de drive Escuchar el podcast de alguna mamá soltera Desesperada que acaba de dejar a su marido Y llevar a los niños al parque Y el segundo motivo es la seguridad Mucha gente puede creer que manejar un coche manual Es lo más seguro posible Porque elimina las distracciones ¿No? ¿Qué tan fácil puede ser manejar manual Y textear al mismo tiempo? No, no es fácil Yo personalmente creía que conducir caja manual Te hacía un conductor más enfocado en el camino Y en lo que estás haciendo ¿No? Pero resulta que no es verdad Un estudio de la facultad de medicina De la universidad de John Komping En Suecia Llegó a la conclusión de que los conductores mayores Tienen mejores reacciones Más rápidas Y están más seguros al volante Con una transmisión automática Y si comparas eso con el público objetivo De todas las marcas de coches Ese público que compra de hecho Autos cero kilómetros Que va de 35 a 54 años No es difícil ver entonces Porque la gente no compra cajas manuales Normalmente los que hidalatramos Las cajas manuales Van de 16 a unos 34 años Pero de 16 a 34 años Eres parte de un público objetivo secundario Para las marcas de coches Porque en general A nivel global Compras el 50% De coches De los que compran las personas De 35 a 54 años Si es que compras En pocas palabras Si eres joven eres pobre Y si eres pobre no compras coches Si no compras coches No tienes decisión Sobre que puta verga de transmisión Pongan los fabricantes en sus coches Porque las compañías van a escuchar A aquellos que les compran los carros No aquellos que comentan sus videos Y las nuevas automáticas Son mejores en todos los sentidos Son más eficientes Son más seguras para la gente mayor Cambian más rápido Pero que la caja sea mejor No quiere decir que el carro sea mejor No es así Y es que hay algo Sobre conducir una caja manual Que te hace sentir más conectado al coche Las automáticas nunca van a poder hacer eso Y no estoy diciendo que las automáticas son malas Yo mismo Todos mis coches son automáticos Solamente tengo uno manual creo Yo mismo Tengo como 6 coches Y 5 son automáticos Y de hecho Puedes divertirte muchísimo Con una transmisión automática Y no tiene nada de malo Es perfectamente normal Las cajas de doble embrague Son súper rápidas Hacen que el coche sea más veloz De lo que puede ser manual Son muy precisas Las CVT son súper eficientes Para coches de uso diario Y las de convertidor de par En los americanos Te entregan un torque brutalísimo Inmediatamente Y no necesitas tener Ninguna clase de pericia Para quemar llantra Pero manejar una caja manual Es como surfear En mi grupo de amigos Desde la infancia Tengo 2 o 3 Como todos aquellos Que vivimos en una ciudad costera Como Lima, Perú Que son muy aficionados al surfing Por supuesto que yo no soy Lo suficientemente aerodinámico Para eso Nunca aprendí a surfear Nunca entendí Por qué mis amigos Se levantaban a las 4 de la mañana Para tomar las mejores olas En la playa Ellos dicen Que cuando están a la merced del océano Se sienten completamente conectados Con la naturaleza Hay pichuladas homosexuales Por el estilo Pero Ey Cuando aprendí a manejar manual Lo entendí completamente Así se siente Te sientes conectado con la máquina Eres uno Con la madre automotriz Si nunca Has aprendido a manejar manual Totalmente te recomiendo Que lo hagas Fíjale a un amigo Un familiar Que te enseñe Simplemente es una sensación Que vale la pena experimentar Al menos una vez en tu vida Nunca vas a poder obtenerla Con una transmisión automática Entonces ¿Las cajas manuales Van a morir? Posiblemente Los coches nuevos Si eventualmente van a morir Además que con el tema De la electrificación Pues no necesitan cajas Es medio absurdo Todas estas ideas De tener cajas Transmisiones manuales En carros eléctricos Que realmente no cumplen Ninguna función Y solo te hacen pagar Una adicional Pero mientras tengamos En el mercado Coches Que vengan de hace 50 20 10 años Que tengan caja manual Te puedo asegurar Que va a haber alguien dispuesto A agarrar esa palanca Y sacudirla Tengo que decirlo Como tu hermana Y damas y caballeros Este video obtiene 10 mil likes En 24 horas Prometo tomar Un galón de coca cola En 15 segundos Con un p***o Al lado de mi cara Lo haré en una transmisión En vivo En Instagram Dicen que es imposible Yo sé que todo es posible En esta tierra Si crees en el poder de la magia Y suscríbete Si te ha gustado este video Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido del Dios de los Autos Chao Subtitulado por Jnkoil